Y esas manos arriba, arriba, y ahora... Pa' que bailes Que pena, que penita, que penita mi amor Para mi gente chica, toda la cucucumbia está en Nueva Cú Cucucumbia Puse mis ojos en ti, sabiéndote inalcanzable Fui lupo de amor por ti, empecé a enamorarte Nunca pensé que el deprecio me diera tanto dolor Que para alcanzar tus besos, me desangra el corazón Te miro y sigues siendo reina, yo sigo esclavo por tu amor Que vivo y a la vez me muero, persiguiendo una ilusión Que pena, que pena, que seas todo para mi En cambio yo para ti, no significo nada Que pena, que pena, que seas todo para mi En cambio yo para ti, no significo nada Que pena, que pena, que pena Que seas todo para mi En cambio yo para ti, no significo nada Que pena, que pena, que pena, que pena Que pena, que pena, que pena Que seas todo para mi En cambio yo para ti, no significo nada Que pena, que pena, que pena Que pena, que pena, que pena Goce casita, baila y muévete Con alegría Elmer vive Nueva Cucumbia Puse mis ojos en ti, sabiéndote inalcanzable Fui loco de amor por ti, empecé a enamorarte Nunca pensé que el desprecio, me diera tanto dolor Que para alcanzar tus besos, me desangra el corazón Te miro y sigues siendo reina Yo sigo esclavo por tu amor Que vivo y a la vez me muero Persiguiendo una ilusión Que pena, que pena Que seas todo para mi En cambio yo para ti, no significo nada Que pena, que pena Que seas todo para mi En cambio yo para ti, no significo nada Que pena, que pena Que seas todo para mi En cambio yo para ti, no significo nada Que pena, que pena Que seas todo para mi En cambio yo para ti, no significo nada La mano arriba Hey, 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 hey Grupo 5 Para el Perú y el guinventero Para el 996-43-74-47 Llamada en línea Pintura roja El tonazo Q Con DJ Escobar Por nueva Q Q-Q-Cumpia Te conocí, tanto no tengo tu teléfono Mi corazón me pide, y tú llámalo ya Dime por qué Dime por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas que estoy llamando No puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Quiero oír Quiero oír Quiero oír Quiero tu voz ¿Por qué no contestas? ¿Por quién estás hablando? Quiero oír, quiero tu voz Quiero oír, quiero tu voz Es Nueva Q Número uno en Cucucumbia Armonía Armonía Mi corazón Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que no realizaré Eres culpable Por no sentir mi amor Ahora quieres llorar Pero es tarde Música Con lo que le has hecho a mi corazón Llorarás Recordando Llorarás Recordándome Música No te confundas Llorarás Llorarás Recordándome Música 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 Toda la Cucucumbia Está en Nueva Cucucumbia Música 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 Estaré libre de tu amor y ya me olvidaré Hasta que un día yo pude ver que me engañabas con otro amor En ese instante perdí la razón, juntando dolor en mi corazón Quería correr, quería abrazarte, quería morir junto a ti mujer Pensando que estaba una luz acercó y me dijo olvídala ¡Bajame estudios! ¡Somos la tribu! ¡Ajo Marina! ¡Nueva Cucumbia! Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor No echaba duero, era uraña, me sentí su protector Ya era mía, ya era mía Todos los días cuidaba a ella, prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelos se embarachó Tenía dueño, tenía dueño ¡Ay, qué dolor! Música ¡Ay, qué dolor! Si te quedas a mirar cuando te acuerdes, paloma, pena Te creí buena, ahora te matas y me dejas tú mi pena Si te quedas a mirar cuando te acuerdes, paloma, pena Te creí buena, ahora te matas y me dejas tú mi pena Si te quedas a mirar cuando te acuerdes, paloma, pena Te creí buena, ahora te matas y me dejas tú mi pena Si te quedas a mirar cuando te acuerdes, paloma, pena Te creí buena, ahora te matas y me dejas tú mi pena Es Nueva Q, número uno en Cucucumbia Música Si te quedas a mirar cuando te acuerdes, paloma, pena Te creí buena, ahora te matas y me dejas tú mi pena Si te quedas a mirar cuando te acuerdes, paloma, pena Si te quedas a mirar cuando te acuerdes, paloma, pena Si a pesar de tantas piedras el río sigue su cauce Como doy de seguir yo, si he nacido para amarte Si he nacido para amarte, morena del alma mía Morena del alma mía Si he nacido para amarte Si a pesar de tantas nubes el sol no puede alumbrarte Como doy de alumbrar yo, con tanto amor para darte Si he nacido para amarte, morena del alma mía Morena del alma mía Si he nacido para amarte Si he nacido para amarte Morena del alma mía Morena del alma mía Si he nacido para amarte Si me quieres Dímelo Así suavecito mi amor Nueva Cucumbia Dame una miradita Que me haga recordar Esas cositas lindas Que me hicieron suspirar Yo ofrezco nuevamente El camino hacia el altar Puedes tú decidir Que el pasado olvidado está Y si quieres Tómalo Si no quieres Déjalo Pero habla por favor Hasta cuando Hasta cuando Hasta cuando Espero yo Y si quieres Tómalo Si no quieres Déjalo Pero habla por favor Hasta cuando Hasta cuando Hasta cuando Espero yo Y si quieres tómalo, si no quieres déjalo Pero habla por favor ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Espero yo Y si quieres tómalo, si no quieres déjalo Pero habla por favor ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Espero yo Con alegría sueño contigo mamita Así ¡Responde! ¡Nueva Cú! ¡Cú Cú Cumbia! Toda la noche sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Toda la noche sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, quiero tu amor Este es el estilo original De Agua Bella Nueva Cú Cú Cumbia Voy a buscarme un amor Un buen amor que me quiera Un buen amor que me ame Que me consuele mis penas Un buen amor que me ame Que me consuele mis penas Voy a buscarme un amor Voy a buscarme un amor Un buen amor que comprenda Que me regale una rosa Que me diga cosas bellas Que me regale una rosa Que me diga cosas bellas Que me ame y que me quiera Que no sea un falso amor Que me lleve a las estrellas Que no sea un loco amor Yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un bello amor Yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un bello amor Por eso voy a buscarme un amor Un buen amor que me quiera Agua Bella Responde Nueva Cú Cú Cumbia Tengo él Tengo él Tengo él Tengo él a mis brazos Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañarte corazón Te cuelan en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es cuelan en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser tu abrigo en las noches de frío Te da el brazo, ya no aguantes la pena Tanto tiempo sin verte, es como una moneda Negrita Es que sin ti me come el frío Oye Oye Suéltame, suéltame Somos la radio del primer lugar Nueva Cú Cú, Cú, Cumbia Por la calle Encuentrame en pedazos, ya no aguantes la pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Encuentrame en pedazos, ya no aguantes la pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Yo no soy nada si no tengo tu cariño Encuentrame en pedazos, ya no aguantes la pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Vámonos Le grita Sin ti Que pude sin arriba Ayayayay Responde Nueva Cú Cú, Cú, Cumbia Pregúntale que si me voy a dejar morir Tanto tiempo diciéndote que te voy a dejar el pedazo Nueva Cú Cú, Cú, Cumbia Me domina Y me tiene Desesperado Tú me tienes tan embrujado con tu caricia Me tienes tan consentido y enamorado Cuando salgo todo corriendo, todo esa brisa Porque quiero en todo momento estar a tu lado Pero por nada del mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor Pero por nada del mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor ¿Quién le da un besito, papá? ¿Quién le da un besito, papá? Con esa boquita colorada ¿Y quién dice que lo quiere más? Con esa boquita colorada Ella siempre lo espera bien peinado Con esa boquita colorada Y con todo el perfume de la vida ¿Quién le da un besito, papá? 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 Con esa boquita colorada Y dice que ella lo quiere más Con esa boquita colorada Le dice, papacito, venga acá Con esa boquita colorada ¿Quién le da un besito, papá? Somos la radio del primer lugar ¡Nueva Gu! ¡Gu, cu, cumbia! Ya no llores, mi amor Te lo pido, por favor Ya no llores tanto Lástimas mi corazón Reconozco, te mentí No lo niego, yo lo sé Soy culpable, te fallé No merezco tu perdón Fue mi culpa Fue mi culpa Fue mi culpa Fue mi culpa El final de este amor Estoy triste ¿Cómo duele? ¿Cómo duele El final de este amor? ¿Cómo duele El final de este amor? Fue mi culpa Fue mi culpa Fue mi culpa Fue mi culpa El final de este amor Estoy triste ¿Cómo duele? ¿Cómo duele El final de este amor? ¿Cómo duele El final de este amor? El final de este amor El final de este amor Síguenos en todas las redes sociales Como DJ Escobar El final de este amor ¡Ahhh! ¡Enchito enchito a lo tuyo! ¡Y la cantamos Victoria y Ben! ¡En la voz de! ¡Víctor y Ben! ¡Májaro maníos! ¡Májaro maníos! ¡Suscríbete! Víctor y Ben! ¡Májaro maníos! ¡Víctor y Ben! Por el camino largo De un reachuendo ¡Víctor y Ben! Víctor y Ben! ¡Májaro maníos! Lleva, lleva En su piquito En el penecidi Lo que me dice Que se perdió En la lladura Lleva, lleva En su piquito En el penecidi Lo que me dice Que se perdió En la lladura Pasó volando y va a alcanzar, porque tiene el pico apretado Pancariño descarga, suelte ese beso ropa Pasó volando y va a alcanzar, porque tiene el pico apretado Pancariño descarga, suelte ese beso ropa ¿Y dónde está la mancha más alegre? La mancha más alegre La mancha más alegre Y la mancha más chonguera es la bulla Pasó volando y va a alcanzar, porque tiene el pico apretado Pancariño descarga, suelte ese beso ropa Pasó volando y va a alcanzar, porque tiene el pico apretado Pancariño descarga, suelte ese beso ropa ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh! 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 ¡Radio Nueva Azul! ¡Cucundia! Para todos ustedes, nosotros somos ¡Urgues en la cadena! ¡Vinco en la cadena! ¡Vinco en la cadena! ¡Vinco en la cadena! ¡Gracias! ¡Gracias!